Tienen también novedades, variantes en Nacional, se las va a contar Busto a través del micrófono de Cristal, saliendo con la pelota a la cerda, la cerda levanta de zurda, balón que va potente, sobre el campo enemigo, va a saltar Rivero, Rivero coloca, el balón para Pais, Pais para Cualviata, Cualviata dominó, Cualviata enganchó, Cualviata pasó, pero perdió con Jonathan Rodríguez, tocan atrás para el Puma, levanta José Luis, va Rodríguez, buscando la Fagundes, marcó a medias, el futbolista García tomó a Moncello de primera para Castro, mano a mano con Acosta, está por afuera, domina el colombiano, Balsurdo, Balsurdo, tiró ¡Gol! 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 ¡Todo de Nacional de Castro! ¡De Castro! ¡A los 22 minutos! ¡A apareció por izquierda! ¡Recibió de Moncelio! ¡Tenía todo claro! ¡Lo encargó la costa! ¡Amagó por adentro! ¡Se fue por afuera! ¡Y sacó un latigazo inapelable! ¡Un churdazo! ¡Potentísimo! ¡Cruzado! ¡Abajo! ¡Contra el palo izquierdo de Robarrera! ¡Que hasta acá había atajado todo lo que le habían tirado! ¡Pero Castro! ¡En una noche redonda del colombiano! ¡He que había asumido la responsabilidad que las quería, que las pedía, ahora pone justicia en el marcador, está bien, gana Nacional en el Viera, Astro lo hizo, primer gol del Colombiano, con la camiseta de Nacional Toto. Excelente combinación del Colombiano, pareció que se detenía, la enganchó, volvió a arrancar, se le fue por afuera, y sacó el disparo cruzado al segundo palo de la borrera, la Nacional merecía largamente estar en ventaja, y si lo logra ahora a través de Castro, le va a hacer mucho bien al Colombiano haber conquistado este gol. Señores, se hace justicia en el parque Viera, porque Nacional era muy superior al Montevideo Wander, lo presionaba arriba, lo tenía embotellado, faltaba simplemente la definición, Castro por izquierda, recibió de Monseglio, sacó un remate bárbaro para dejarlo sin asunto de roba a rena, se hace justicia, gana bien el bolso. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Hay un minuto de este segundo tiempo, acomoda la pelota, el futbolista Nicolás Cuagliata, va a generar el envío sobre el área, está esperando García, Rivero, también Pais, se mete la cerda, tiene centro frontal, arriba varios, cabezazo hacia atrás, Rivero lo tiene, viene el empate, ¡gol! ¡Gol! De Wanderer Rivero, Rivero, Hernán Rivero, a los 31 y medio, aprovechó un fallo clamoroso defensivo de Nacional, una pelota que vino jugada hacia atrás, y en el sector izquierdo del ataque de Wanderer, aparecieron solos, dos hombros del conjunto bohemio, y Rivero, que en el primer tiempo había fallado una clara, en esta, definió fuerte, de sobrepique, ante la salida de Roche para ponerla por bajo, para que Wanderer se encuentre en una jugada aislada, el empate es, está uno a uno, Rivero, para que festeje los balabundos. ¡Gol! Rivero, Rivero, Nacional primero pierde la pelota por arriba, la cabecilla de un hombre de Nacional, habilitando Rivero, y después aparecen dos jugadores totalmente solos por izquierda, y Rivero define de zurda, esta vez con precisión ante la salida de Roche para empatar el partido. Bueno, Rivero debía estar ganando en forma cómoda este encuentro, ahora Wanderer se lo empata, y va a ser muy difícil para Nacional el resto del encuentro. Los errores, los errores defensivos de Nacional están contando carísimos en este campeonato. Excesivo premio para Wanderer, que no había jugado para nada bien en el partido. Un error en la defensa de Nacional posibilitó que apareciera el Rivero perfectamente habilitado, y apareciera para vencer la resistencia de Roche, libre de marca, el número 32, que justo había hecho en el partido, producto de que Nacional le había ganado la mitad del campo. Bueno, aparece el empate de Wanderer, ¿merecido? No para nada, pero los goles no se merecen, se hacen, Wanderer llegó una vez, concretó, y ahora todo está igual, ahora uno a uno. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Va a pegarle a la pelota Hernández, vendrá el número 24, va a llegar de pierna izquierda, esperan seis camisetas de Wanderer en el área, centro que va pasado, la baja Méndez, domina Méndez en el área, atención, centro quedó sobre el segundo palo de Chilena, a Rodolfo, le queda el 24, Hernández golazo, ¡Gol, ¡Gol, ¡Gol! Golazo, Hernández, te vuelve a acelerar, el 24, la colgó del ángulo, le entró como venía después de una chilena fallida de Rigolfo, la pelota le quedó recién ingresado y que manera de entrar a la cancha muchacho, la puso en el ángulo superior izquierdo de Rochette, Wander con sus armas en este momento dulce del bohemio donde todo le sale aun cuando no juega bien aun cuando no puede mostrar su juego, aun cuando el rival lo supera, Wander en el minuto 89 de partido se pone a ganar en su escenario, se vuelven locos los hinchas, festejan los gofundos, es un gol que va de la punta del campeonato Wander 2 Nacional 1 que le van a venir a hablar a los hinchas de méritos cuando el bohemio saca ventaja en el partido impresionante remate de Hernández le pegó de zurda como venía echó la pelota en el ángulo superior derecho del arco defendido por Rochette realmente un bombazo tremendo y Wander en los últimos minutos cambia el trámite que le habrá sido totalmente desfavorable se va a llevar la victoria ante un Nacional que debía estar en ventaja por más de un gol cuando logró el empate Wander producto un yerno defensivo de color señores soberbio gol de Diego Hernández que tiene un par de minutos dentro de la cancha en el banco de Wander estaba la solución el centro al área la chilena facía de Riolfo y un bombazo un bombazo de Hernández para vencer a Sergio y Rochette colocar la pelota arriba sobre el ángulo superior derecho para dejarlo sin asunto el momento que se arma una greca generalizada trompada por todos lados uy tras antes le pegó un cortito un futbolista de Wander Sánchez Jonathan Rodríguez bueno 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 se le cruzaron los cables a todo el mundo se le cruzaron los cables a todo el mundo cuando hablamos de dejar jugar cuando hablamos de darle continuidad al juego cuando hablamos de en el fútbol local estoy hablando porque después los propios jugadores son los que a nivel internacional piden este tipo de arbitraje pero en el ámbito local después le toman el pulso al árbitro y le hacen lo que quieren Matonte ha permitido todo esto porque Matonte es un árbitro que permite este tipo de cosas porque deja jugar porque es un árbitro que le gusta esto de tener intensidad venía un partido árbaro se armó un lío mayúsculo pero mayúsculo con piñazos con refrios acá tiene que haber más de un expulsado hay un expulsado que es el 24 digo Hernández ha molestado fue Sergio Rollete capitán de nacional seguramente el árbitro el cuarto árbitro están observando todo pero hubo hay barras no no es tremendo acá hay más de un expulsado porque hubo trompadas pero trompadas yo vi a la zona de Rodríguez el número 5 pegar la par de piña a un jugador de banda por ejemplo pegar no empujar pegar pegar y tras antes pegó y Jonathan Rodríguez pegó y Hernández fue expulsado Hernández creo porque gritó a la millada nacional el gol y ahí vino le mostró la roja al 24 y ahí cerró todo el toletole bueno qué lío que tenemos todavía no se ha reanudado el partido reitero Wanderer se lo dio vuelta con dos llegadas con un golazo de Hernández recién al ángulo con un error antes que originó el empate de Rivero cómo contarle a la gente que este partido lo debía ganar nacional 3 a 0 tranquilamente y lo pierde 2 a 1 dale Toto queremos escucharte la verdad es que sí lo dijimos durante todo el tiempo ya en la primera mitad nacional merecía un par de goles de ventaja pero esto no se gana por puntos como en el boxeo se gana con goles el nacional no concretó los goles en el primer tiempo porque definió mal en varias ocasiones porque también los caños un par de veces le negaron la pacificada a Monseilio de abrir el marcador y bueno después vino el gol de Castro y después Sivek otra vez dos errores defensivos primero un jugador de nacional cabecea la pelota hacia su propio arco y por el palo derecho del arco del Rojet aparecen totalmente solos dos hombres y Rivero ese que de pierna izquierda logra el tanto del empate y después sí se agrandó Wanderers se puso el ambioso nacional y viene ese bombazo terrible terrible de Hernández que genera el segundo tanto para el conjunto de Wanderistas y después sí la generada porque fue una generada la que se vio allí yo no sé qué fue lo que pasó cuál fue el origen pero veo de todo hay de todo finalmente dentro del campo de juego difícil individualizar a los jugadores que han quedado afuera de esta rellerta de entrada nomás ahí un mano a mano entre un hombre de Nacional y uno de Wanderers contra el alambrado de la tribuna barrios en donde está la entrada de Nacional y después fue generala la verdad que fue generala y es muy difícil identificar a quienes quedaron afuera de esto bueno el tema es que como Ibar como decía Claudio y como me apuntaba Jorge Matón te está revisando todas las imágenes en el bar Claudio ahora va a venir un reparto de tarjetas a diestra y siniestra va a venir un reparto de tarjetas a diestra y siniestra lo primero es confirmar si como decíamos Diego Hernández actor del gol fue expulsado yo creo que sí que el 24 fue el primero que había la roja y a partir de ahí se armó toda la rellerta bueno esperame como que me están convocando los compañeros abajo a ver si Hernández por gritar el gol y ojo con Fahundes que fue uno de los que más pegó bueno Fahundes yo vi a Jonathan Rodríguez pegar yo vi antes yo vi a Trasante pegar cuando digo pegar es pegar golpear piña así que vamos a esperar porque Matonte sigue viendo a través del monitor las jugadas que le va ofreciendo el bar las imágenes que le va ofreciendo el bar acá tiene que haber más de un expulsado tiene que empezar la repartija lo vio todo Matonte y tuvo la duda volvió por la duda para no equivocarse los hinchas de Wanderers abalanzados contra el tejido yo creo que acá Rodríguez se va a ir expulsado Trasante debe ser expulsado por más que está en el banco de suplentes si Fahundes como dice Ferreira fue el que más pegó se va a ir expulsado claro bueno el golpo a los 69 a los 44 estamos en 61 y medio viene Matonte habla con Riospo tiene la tarjeta roja en la mano venga para acá a ver un suplente de Wanderers roja no es que recién salió no, no atrás de eso se fue Claudio no, no, no nada yo te digo que se expulsó allá abajo yo fue solo yo fue solo yo no te reviré amarilla para Zavala amarilla para Zavala y lo va a dejar así después de todo esto Matonte va a terminar esto así pero pará pará o no le mostraron todo o no le mostraron todo no no me parece mirá el río el fotá sacado pero ves a quien expulsó si yo no veo Rolón Rolón ya te vio se llenó al otro a Miriano Terechea me parece que el que se fue Miriano Terechea Terechea que está acá Terechea Terechea está bien Terechea sí sí, sí este es Terechea que está allá hablando con Jimmy Álvarez exacto no, no pero repito o no le mostraron todas las imágenes a Matonte que de acá de la cabina no podemos saberlo o le faltó personalidad y jerarquía al árbitro para expulsar más jugadores no le dio la gasolina acá se debieron ir más de uno y no esto que acaba de hacer Matonte yo no de Rodríguez se fue solo pero solo antes que le mostraron la tarjeta sí, pero es lógico pero con todo lo que pegó yo no de Rodríguez era obvio la verdad se va a armar 5 minutos nomás acaban de dar a partir de ahora 5 partidos de ahora bueno, pero pero para ¿cuánto se está parado el partido? el minuto 90 ¿cuánto llevamos? ¿cuánto recorrido? el minuto 90 esto está fuera 5 minutos bueno Tuto ya voy porque se reanuda el partido nacional para el ataque pero te quiero preguntar a ver si se dio algo a través de la televisión de las imágenes que le mostraron a Matonte ataca Castro viene al centro devuelve el fondo toma Otormín Otormín para Castro Castro la va a pinchar otra vez sobre el área busca Huma Rodríguez busca Fagundes saca la defensa toma Otormín entra Rodríguez tiene el empate está Pobre Robarrena le queda Otormín Otormín hasta el fondo al medio está viene gol Fagundes gol Fagundes gol Fagundes 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 el botija Fagundes el 32 de Nacional el centro delantero de Nacional empató el partido el bolso la tiraron arriba entra de guapo Rodríguez le quedó dormir y decidió Fagundes acá tuvo la claridad del 10 para tomarse un segundo más manda del centro de la muerte por bajo entró Fagundes el río de primera y empató el partido de loco la delviera estando Fagundes lo hizo Toto bueno señores empata Nacional por lo menos pone algo de justicia en un trámite que había sido absolutamente favorable al equipo de color que estaba perdiendo este partido y lo que es el fútbol ¿no? este chico Fagundes que tiene muy buenas condiciones y que ha sido muy enojeado por nosotros por lo que ha hecho futbolísticamente fue de los que más pegó cuando el lío ¿no? está en la cancha y acaba de empatar el partido señores lo empata Nacional increíble lo que estamos viviendo en el parque mira y esto no va a terminar bien una buena jugada de Otormín por el sector derecho mandaron la pelota al Mérida que no se olvida Fagundes que mandó la pelota al fondo del arco cuando Wander parece que se lo llevaba Fagundes lo empata se pone en 2 a 2 es más justo el resultado pero hay lío por todo lado otro expulsado más denuncias la gente de Wander y Carreño están re calientes esto no termina bien mirá lo que dice acá mirá frente a donde estamos nosotros la gente de Wander quiere tirarse sobre la hinchada Nacional acá se va armar un toletole de novela señores expulsado Marichal denunciado por Jimmy Álvarez porque mostró la camiseta a los hinchas de Wander en el festejo del gol Carreño rápidamente fue a hablarle al cuarto árbitro para explicarle lo que había pasado Jimmy Álvarez lo vio todo Nacional está con 9 expulsado Jonathan Rodríguez antes y ahora Marichal estamos jugando el segundo minuto y medio casi 3 ya de descuento en el primer minuto de descuento lo empató Fagundes Nacional tiene 9 Wander está con 11 el partido 2 a 2 Otormin la va lo mirando tremendo lo que estamos viendo el cambio de frente por aquel gozado para Zavala llega primero Mauro Méndez Mauro Méndez para Rivolpo la delanta Rivolpo va a ir a marcar Cándido gana Cándido Cándido para Carballo Carballo lo metiendo para Zavala Zavala con la pelota Zavala con el balón Zavala tira para Fagundes la pelota la busca Cándido está marcando a Costa está saliendo a Costa cosa para Rivolpo falta de Fagundes dice que no el árbitro ahora si la pita tiro libre que va a tomar Montevideo Wander y tu coche se rompió la acción de